Le des más, Zonatan, arriba, doble Morel, el pase para Juan Pablo, vale, 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 vale Complicado, temprano entra en falta con Morel El pase para que corra Arias, hay que buen pase arriba, doble Neptuña, no? Está aprovechando muy bien Juan Pablo, adentro, Juan Pablo, el segundo, Wall, adentro Bloquearlo bien, le ganó de atrás Wall Es un jugador importante Wall, en lo que va del partido, no? El primer lado, lado, Manuel, a Corriores, lado, lado Para Wall, doble Está tratando de jugar ahí, le está sacando faltas A lo bajo que está haciendo Neptuña Con Juan Pablo, Wall, ocho segundos Juan Pablo, doble Tío también, Arias, Wall, en el toma y daca, arriba, doble